¡Ey! ¿Qué? ¿Pasaste, abrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris Saint-Germain Y estamos en el último episodio de este Modo Carrera, ¿vale? Al menos con el Paris Saint-Germain, ya tendremos el siguiente, el Mundial con la Selección Brasileña Y bueno, pues hoy nos jugamos todo, ¿no? Nos jugamos una Liga, nos jugamos las dos Copas y la Champions Así que vamos a ir a por todas, evidentemente, vamos a ir a por los cuatro títulos Y a ver qué se puede conseguir Conversaciones con jugadores, a ver, para el próximo partido quiero jugar este ¿Contra quién es el siguiente partido? Creo que no es importante Ahora veremos, ahora veremos qué hacer con él Este informe, no sé por qué está aquí, la verdad Danilo Borales, Danilo Borales, y además con ese nombre No, no, no te veo ya mucho futuro, ¿eh? Sinceramente Y Eusebio Vázquez, que se quiere ir, no sé si a este jugador le hemos mandado ya contrato, ¿no? Eusebio Vázquez, Eusebio Vázquez, aquí no está O se ha ido o lo hemos subido ya Vale, pues pasando Tenemos partido contra el Eagin Camp Vamos a ver cómo está el tema Vale, ¿pueden jugar los titulares? Sí, pueden jugar Y pueden sentenciar la Liga, no sé si aún podemos Quedan 10 puntos en juego Si ganamos eran 13, todavía queda Todavía queda Liga, ¿eh? Quedan 7 partidos aún, así que Aún hay muchos puntos en juego Pero vaya, que está Está encaminada, ¿eh? Está bastante, bastante Encaminada Vamos allá, contra Eagin Camp Fuera de casa Se lesiona Di María, perfecto Qué bien, ¿no? Sí, muy bien Marca Paulo Dybala Bien, bien, supongo Se lesiona Di María No me gusta, pero vaya Tenemos recambios, ¿eh? Tenemos recambios Así que no habría ningún problema Marca Dybala el segundo 0-2 Y esto está hecho Este partido es nuestro Y nos acercamos un poco más a la Liga 13 puntos Sacamos al Saint-Den-Tien 13 puntos Que son, pues, 4 partidos, ¿no? En 4 partidos antes Podríamos ganar la Liga Si se entiende, no se deja más puntos todavía Que puede ser Puede ser Ahora, pues, seguimos Seguimos Si el siguiente partido es contra el Lens Lo hemos visto ahí Y después de eso vendrá la Champions Champions a la que vamos con todo Vamos a... Por otra Champions más, tío Y digo otra Porque ya ganamos una en la primera temporada Ya ganamos todo De hecho, en la primera temporada 5 semanas de lesión para Di María Perfecto Era la mejor forma de empezar el episodio Sin duda A ver Di María Di María Di María va a estar fuera Lucas va a ser su sustituto Y en la suplente Vamos a ver quién va a sustituir a Lucas No sé quién puede ser realmente Alguno del filial, ¿no? Puede que ponga ahí Puede que sí A ver Lucas va fuera Y podría entrar Neves Podría entrar Neves Que es extremo izquierdo Pero igualmente Igualmente puede jugar ahí E incluso un centrocampista Podría entrar Lecrua Podría entrar Lecrua Y Aquí Que entre Ben Arfa Sí Yo creo que es buena idea Ben Arfa puede jugar como extremo Así que Ya está Metemos a Lecrua Que tiene más media Que el señor Neves Y ya está Aquí vamos a poner a Vázquez Que puede que sea Eusebio Vázquez Del que hablábamos antes Y listo 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 Todo esto Vamos al siguiente partido de Liga Di María Puede que llegue a la final de la Champions Si llegamos nosotros Sí Puede que sí Puede que sí No lo sé la verdad Tendríamos que mirarlo eso Pero a ver Estamos a comienzos de abril Yo creo que sí Podría llegar a una final de Champions 14 millones y medio Podría costar Borja Mayoral Bueno Sí Sí Supongo que es un buen precio Sí A Borja no lo hemos fichado En este mundo de carrera No Ni lo vamos a fichar ya Porque la serie acaba Pero Creo que ha sido la única serie En la que no lo he tenido A ver Una recomendación Podemos discutir mi salario Areola quiere cobrar más No pasa nada Quiere cobrar más Le pagamos más No pasa nada A ver ¿Traéis cosas buenas o qué? Herbela Conte Puede ser bueno Xavier Barret también Christoph Lecrua también Vamos a ver tío Este es bueno tío A ver Que me voy a quedar sin espacio No me traigáis tantos jugadores buenos De verdad Maxi González Tiene hasta Hasta 63 De potencial A ver Vamos a ver si podemos echar Algunos de los que haya Fichado ahora Es que realmente son buenos Vale Tienen baja media y eso Pero De potencial digamos Van bien Vale Pues en ese momento Rechazamos a los que sobran Y ya está Ya ficharemos a estos En algún momento Si me los quitan Pues me los quitan Tampoco es que sea muy importante Ahora mismo Este va fuera Este también Este también Y este Como que también Lo vamos a echar fuera Y a ti no te echo fuera Porque no puedo La verdad Estos jugadores Que fichan por otros equipos Tío No sé por qué No te dejan de echarlos Si ya han fichado por otro equipo Porque siguen estando ahí No he terminado de entender eso En fin Vamos con los suplentes Y con un canterano Con un canterano Que creo que no es la primera vez Que juega Ni mucho menos Habrá jugado más seguramente Y nada Va a seguir jugando Va a seguir cogiendo minutos De momento Y a ver si marca No sé si ha marcado algún gol La verdad Sería interesante Que lo marcase ahora ¿Por qué no? Marca Gese El 1-0 Este partido Este partido Pinta fácil Pinta bastante Bastante fácil A lo mejor no A lo mejor marcan ahora No, no marcan ahora Marca Ben Arfa Marca también Kurzawa Se lesiona Ben Arfa Parad de lesionaros Por favor ¿Cómo se lesiona Ben Arfa En el mismo minuto En que ha marcado Kurzawa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para lesionarse En la misma jugada? Porque seguramente Ha sido la misma jugada No lo sé Pero espero que sea leve Siete días Vale Es una lesión leve Vale, vale, vale Esto sí Vale, pues Llega United Llega el United Cuartos de final de la Champions Aún nos quedan los cuartos Las semifinales El vídeo va a durar En media hora mínimo Bueno, de hecho Ya habréis visto cuánto dura Pero yo ahora mismo no lo sé Supongo que una media hora mínimo Porque Están los cuartos de final Las semifinales Hay que jugar las copas Quedan aún Bastantes partidos de liga Va a durar Lo suyo del episodio ¿Vale? Pero Bueno Es el episodio final Es que Con lo que quedaba Tampoco daba Para hacer dos episodios Vale Llegó el momento Llegó el partido Contra United Y No tenemos a Di María Pero tenemos a Lucas Que es un jugador Que marca muchos goles Y que lo hace bien Y que podría hacerlo bien En este partido también Vamos allá Manchester United Parece irme Ida Fuera La vuelta en casa 4-0 4-0 Se ha cargado Al Atlético de Madrid En octavos Y vamos a ver ahora Con nosotros Que es lo que pasa Marca Pastore Para empezar Bien 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 Hemos marcado Fuera de casa Y además El primer gol Bien Muy bien Si marcamos Un segundo gol Eliminamos Cualquier posibilidad De United De pasar Ha marcado James Para el Madrid En ese partido Con el Inter Y de momento Nosotros En los minutos Finales No cae ese segundo gol Tampoco marca El United Así que 0-1 Ganamos Y partimos Con ventaja Partimos Con ventaja Para la vuelta 13 puntos Seguimos sacando A San Dendien Que no se rinde Que sigue ahí Molestando Pero que está muy lejos Está muy lejos Y por mucho que yo me deje Puntos ahora Contra el Monaco Por ejemplo No se va a acercar Vamos con los suplentes Ben Arfa Está tocado Ben Arfa Está tocado Pues nada Neves Es tu momento Antes no Pero ahora sí Ahora sí Porque es que Tampoco quedan Muchas más opciones Que sé que juegue En la derecha Neves a la izquierda Y vamos contra el Monaco Ahora con los suplentes Me da igual Realmente perder el partido La liga está ganada Pase lo que pase A ver Pase lo que pase Tampoco Pero Muy complicado Que la pierda Y nos tenemos que centrar En la Champions En esa Champions A la que llevamos Una ventaja Buena Contra el United Ahí está el Monaco Sin Mbappé Es que Mbappé Al principio del juego Tampoco tenía mucho potencial De hecho era un jugador Era un jugador de plata No sé No sé después Si le sacaron un up de oro O el up siguió Siendo Siendo de plata Pero vaya Mbappé Para el modo carrera De FIFA 17 Antes en la actualización De invierno No Después sí Y para FIFA 18 Ya va a ser la hostia Ha marcado Jemerson Para el Monaco Ha ganado el Monaco Me da igual Me da igual Ha ganado el Monaco Tres puntos Que puede que nos haya Recordado el San Antonio O puede que no Puede que no haya ganado No es seguro Seguimos con los entrenamientos Y tenemos ahí A United ya cerca Bastante Bastante cerca Belcour sigue subiendo Belcour tiene ya 75 de media Ojo cuidado Cabral ha subido a 68 Que está bastante bien Y tenemos un par de mensajes Ahí Vamos a verlos Tío Para decirme tonterías No tío Es que para decirme tonterías No Partida contra United Ahora sí Cuartos en final Partido de vuelta Tenemos ventaja de la ida Y en teoría En teoría Deberíamos ganar Solo falta Di María Pero Lucas Como digo Lucas es un buen jugador Y puede demostrarlo En este partido Puede marcar un gol Dos Tres Incluso A ver Que marque Tenga goles Lucas en este partido Se paga A 251 Me callo ya PSG Manchester United Empieza el partido Tenemos ventaja Como digo Importante no encajar Gol Marca Paulo Dybala Que estaba desapareciendo Pero está volviendo a aparecer Ha hecho un doblete antes Marca ahora gol A United Bien 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 Dybala está haciéndolo bien ahora El Madrid ha empezado perdiendo Ha empatado Cristiano Y nosotros Que estamos 1-0 Marca Lucas Como lo decía yo Como lo decía Como lo decía Lo he dicho o no lo he dicho Pues ya está Ya está He dicho que marcaba Lucas Y marca Lucas Es 2-0 ese gol Que nos da El pase Bueno no no Realmente el pase nos lo dio El gol de la ida De Pastore Ha marcado los tres delanteros En la eliminatoria Ojo cuidado Pasamos a semifinales El Madrid también Y puede ser nuestro rival Oye esto se ha bugueado O que pasa Como voy a tener La final de copa De la copa de la liga El 21 El sábado 21 Y el domingo 22 Partido de la liga Pero no No vais a aplazar Uno de los dos partidos O que Y el 24 Otro partido de copa Pero me estáis vacilando O que Oye me estáis vacilando Y aquí porque no hay partido Ese fin de semana Sin partido Y aquí tengo Y aquí que tengo La copa de la liga Me metes este Me parece increíble Me parece completamente increíble Bueno decía que el Madrid Había pasado a semis Y no se ha tocado el Madrid No sé para qué hablo Jugamos la vuelta en casa Así que Bueno Bueno eso Pero es el Madrid Vale es el Madrid No es un equipo cualquiera No es el No es el United Que United será todo lo bueno que queráis Pero no No es el Madrid Ni mucho menos Pues nada Pues vamos a seguir tirando Con este equipo Tenemos ahora Ahora lo que tenemos Es la final de la copa de la liga Es que a ver A ver a ver tío ¿Cómo puede ser Que haya jugado el martes Un partido de Champions Y el sábado Me metáis a una final De copa de la liga tío Es que ¿Qué le pasa al calendario? Y después el domingo Un partido de liga Pero ¿Qué os pasa tío? ¿Qué os pasa? Vamos con los titulares Vamos con los titulares ¿Dónde es la final? Creo que es fuera Nos toca afuera Vamos con desventaja Porque es fuera Y porque hemos tenido El partido del martes Pero aún así Somos superiores al Lyon Y deberíamos ganar esta final Vamos allá Lyon para ese yermen Final de la copa de la liga Marca Lucas Lucas es la clave tío Lucas es clave tío Es muy clave en el equipo Es suplente Pero Pero es medio titular tío Porque cuando sale Mirad las cosas que hace Ha marcado a United Ha marcado ahora el Lyon tío En serio Lucas Eres la clave Minutos 30 de partido 85 Esto va a acabar Esto va a acabar Esto va a acabar Aurier es el que ha marcado ese gol Para confirmar la victoria 0-2 Ganamos al Olympique de Lyon Y ganamos el primer título De la temporada Copa de la liga Bueno El primero no Supongo el segundo Porque la supercopa de Europa La supercopa de Francia No es el primero Es el tercer título seguramente Pero bueno Ahí está Digamos el primer título Del final de temporada Porque los otros Las supercopas son al comienzo Y apenas se recuerdan ya Pues eso Que hemos ganado Ya está Seguimos Y el siguiente partido es contra el Gazelec Gazelec Es el Ajaxio Es el Ajaxio Tío Toda la vida Que Gazelec Ni hostias Vale Vamos a poner aquí a Benarfa Vamos a poner aquí a Benarfa Que ya está bien Supuestamente Y Y Vamos al partido Marquinhos está cansado Creo que ha salido la final Pero vaya Es que Tampoco tenemos muchas más opciones Porque ahora tenemos Un partido de Copa Que hay que ganar Contra San Etienne Vamos allá Contra el Ajaxio Contra el Gazelec No debería darnos problemas La verdad No Para nada Debería ser una victoria fácil Y contundente Porque no También Sí, podría serlo Marca Gaze El 1-0 Empezamos ganando el partido Marca Cavani El segundo Este partido está hecho De hecho le voy a dar rápido 5-0 Madre mía Ha marcado Navarro Ojo Navarro Que ha salido desde el banquillo Y ha marcado su golito Benarfa ha metido de penalti Benarfa ha metido otro gol después Y Navarro como digo Ha metido ese gol Navarro que ha salido de central Y ha marcado Habrá sido en un corner Una falta lateral Ni en algo He pasado el partido rápido Vale Porque un 2-0 El partido estaba hecho Vale Tampoco quiero hacer un vídeo Demasiado largo Si puedo acortar En partidos que están decididos Pues mejor Vale A ver Eso que conste Que lo estoy haciendo En este episodio Porque es el último Y porque hay muchos partidos Y hay que aligerar un poco Un poco digamos Pero En los demás episodios En principio No voy a hacer nada de eso A no ser que queráis No lo sé Desde el club Estamos encantados Con el progreso De la cantera Queríamos entrenar A jugadores De la cantera De darles tiempo De juego Con el primer equipo Y lo has conseguido Estamos muy orgullosos Del desarrollo De nuestra cantera Sigue así Hemos cumplido El objetivo ¿Verdad? Mejor a un jugador De la cantera En al menos 5 puntos generales Y sacarlo en 5 partidos Como parte del 11 inicial O desde el banquillo Lo hemos cumplido Tío Hemos cumplido El desarrollo De la cantera Perfecto Perfecto Esto lo tenemos Casi cumplido también Aquí no hay objetivos Esto Pues está casi hecho también Y esto Pues casi también Vamos bien tío Puede ser que cumplamos Todos los objetivos De la temporada Este A ver Este no tenemos Por qué cumplirlo En esta Pero también podemos Todavía hay tiempo Vale Sigamos avanzando Partido contra San Etienne Semifinales de la Copa de la Liga No sé si esto De ahí vuelta Ahora mismo no lo recuerdo Ah no Esto es el partido único Ah pues muy bien El partido único Nos toca afuera Qué suerte Equipo titular Joder Están cansados tío Es que es que es un partido Detrás de otro Es que han jugado Es que han jugado El martes la Champions El sábado La final de la Copa de la Liga Y otra vez el martes Y tienen que jugar Este partido de Copa Es que Menuda locura chaval Y el San Etienne Que habrá tenido El San Etienne habrá tenido Un partido de Liga Y ya está Increíble pero cierto San Etienne París Año Nuevo Vamos allá Jugando fuera de casa Con muchísima desventaja Pero da igual tío Somos el PSG Somos mejores que ellos Marca Marco Berratti Ahí está Primer gol 0-1 Empezamos ganando Thiago Silva se lesiona Es que mirad eh Es que por mucha desventaja Que tengamos tío No 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 Que no pueden con nosotros No pueden con nosotros De verdad Dybala marca de penalti Dybala está a tope Dybala está a tope Como digo Por muchas desventajas Que tengamos Por muchas cosas En contra Que tengamos Somos superiores A cualquier equipo francés Y es evidente Es muy evidente 10 puntos Seguimos sacándose El San Etienne De hecho Somos ya campeones de Liga Porque quedan 3 partidos ¿No? Hola Buenas Pues es que campeón De la Ligue 1 Si Desde el 22 de abril Estamos a 25 Me acabo de enterar ahora Después del partido De la Jaxio Creo que hemos sido campeones Pues ya está Somos campeones de Liga ¿Vale? Ha sido un poco frío No lo hemos podido celebrar Ni nada Porque No sé Pero he encontrado Así de sorpresa Un poco ¿No? En fin Algunos se habrán dado cuenta Seguramente Se habrá fijado En que Éramos campeones Y que ganábamos A la Jaxio Bueno Premio del torneo Muy bien Y partido contra el Montpellier Eh Suplentes Venga Tiradle Porque después viene el Madrid Después viene el Madrid Y el Madrid Es el Madrid El Madrid es el Madrid Y hay que tener cuidado con ellos Vamos a un peli Paris-Saint-Germain Vamos allá El Madrid yo creo que es el único equipo Que nos puede dejar fuera Eh El Madrid creo que es el único equipo Que puede pararnos Realmente Porque en la final de la Copa de Francia No sé quién nos va a tocar Pero No creo que nos toque nada Del otro mundo Hemos ganado ya el Lyon Fuera de casa Lo habéis visto Hemos ganado a San Etienne No nos puede tocar nada Mucho mejor que eso Y el Madrid Sin duda Creo que es el único equipo Que nos puede parar En la Champions Es que no No veo a ningún equipo Capaz de pararnos A ningún otro equipo capaz Es que el Bayern El Bayern igual El Bayern igual No lo sé El Barça igual Juega en casa Y hace un partidazo Y nos mete dos o tres goles Y ya nos jode la eliminatoria Pero Pero yo creo que el Madrid Es el único Yo creo que el Madrid Es el único Que en este momento Puede pararnos Hostia Lo digo en serio Hay un item Mira Le hemos ganado 3-0 En el global Con relativa facilidad Es que realmente No No he sido capaces De marcarnos Ningún gol El Bayern El Barça El Madrid Uno de esos tres Yo creo que a lo mejor Sería capaz de pararnos A partido único en la final ¿Quién nos puede parar? Cualquiera Nos puede parar La misma Roma Si juega en casa Nos puede ganar Digo la misma Roma Por poner un equipo ¿No? Un equipo que tuve yo El año pasado Al que le tengo mucho cariño Y con el que No sé si al final Conseguían a la Champions O no No recuerdo al 100% Pero vaya Que Sé que llegamos A unas cuantas finales En la Champions Con la Roma Y alguna perdimos Alguna perdimos En fin Tiago Silva 85 de media Marquinhos 85 de media Hay que hacer un relevo aquí Pero no es el momento Porque Marquinhos está bastante cansado Intentaremos hacerlo ahora ¿Vale? Para el partido de liga Pongo a Tiago Silva O no Venga Ya para lo que queda de temporada Dejamos a Tiago Silva Que es el líder de este equipo Es el capitán El Madrid Paris Saint-Germain En el Bernabéu Primer partido del Madrid Que ha ganado el Inter Los dos partidos Que ha jugado contra ellos Fuera de casa Y en casa Y ahí está el Madrid Con la BBC Arriba Yo estoy un poco cansado De la BBC En serio Paredes Casemiro James En el centro del campo Marca Di Bala de penalti Marca Di Bala de penalti Perfecto Entra Danilo Ojo eso es bueno Ha entrado Danilo Eso es bueno Kendrick Cross ya No es tan bueno Marca Tiago Silva Marca Tiago Silva También Cristiano 1-2 1-2 Ganamos al Madrid Nos hemos cargado al Madrid Decía antes que en Madrid Era el único que nos podía parar Y nos hemos cargado al Madrid Es que Ya está No hay que dar por muerto al Madrid Lo sé Sé que no hay que dar por muerto al Madrid Pero 1-2 Es un resultado bueno Es un resultado bueno para nosotros Y es un resultado que puede ayudar Mi salario Hostia Sareola Se me había olvidado Compañero Venga Te renuevo ya Madre mía Se va a mosquear Se va a mosquear A ver Contrato Vamos a renovarlo Vamos a ordenar por posición A ver Venga 90.000 A ver Tampoco es que quieras cobrar aquí muchísimo más Pensaba que me iba a pedir aquí una renovación Millonaria Pero tampoco ha sido para tanto A ver Que Me he metido lo de rueda de prensa Porque le he dado a Le había dado a borrar Pero no se ha borrado Me apena esta situación No, no, no Ya está Ya está Que se te quite la pena Areola Que te voy a intentar renovar Vale Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos contra el Madrid Ah, claro Es verdad Que no había partido en medio Es verdad Es verdad Que no nos han puesto Ningún partido aquí en medio Vale Pues entonces nada El equipo descansa perfectamente Tiene una semana entera Va a estar descansado el equipo titular Va a estar descansado el equipo suplente Va a estar todo el mundo descansado Para llegar a este partido contra el Madrid Habría sido bonito que juegase Di María Pero Creo que no llega Eran cinco semanas Igual llega, eh Di María ¿Cómo estás Di María? Al final va a jugar Marquinhos Pero por la sanción Y efectivamente Di María llega Mira Lucas Lucas Si hubiese una tercera temporada Serías titular indiscutible Pero como no va a haber esa tercera temporada Pues eh Si se vuelve a lesionar a alguien Pues volverás a ser el primer recambio Porque eres un jugador buenísimo Pero Tío Di María ha sido titular toda la temporada Nos enfrentamos al Madrid Que es un Ex-equipo de De Di María Así que lo mejor yo creo que es que se quede Eh Voy a pasar de esto, vale Ya esto lo miraré yo fuera de cámara Cuando acabe la temporada Y Y Vamos a terminar ya Tío Vamos a terminar ya ¿Qué queda? ¿Qué quedan tío? No sé cuántos partidos de liga quedan Si uno o dos Queda también la final de la Copa de Francia Y queda esto Queda la semifinal La vuelta Y la final Vamos allá Vamos allá Bueno la final sí llego La final sí llego Vamos a dejarlo claro No quería el sobrado Pero vaya El resultado de la ida es bueno No me lo podéis negar Vamos allá Con Di María En el campo Con Marquinhos Que es el relevo natural de Thiago Silva Y con James Fallando un penalti nada más empezar Bien Me viene muy bien eso Me viene muy bien eso El Madrid que sale con el mismo once Con la BBC arriba Ha comprobado antes que no ha funcionado Pero sigue insistiendo Zidane Madre Me ha acabado la primera parte sin goles Esto no me perjudica para nada Tienen que marcar ellos No yo De hecho ellos tienen que marcar dos goles Está jugando Borja Mayoral Cuidado Borja y Morata Marca a la bala 1-0 Y con esto Nos cargamos al Madrid Nos hemos cargado al Madrid 3-1 en el global 3-0 en el United No sé que nos enfrentamos en octavos Pero seguramente fue un equipo aflojo Así que No es importante recordarlo Y en la final ¿Contra quién nos tocará jugar? No lo sé No tengo ni idea Vamos a ver el calendario Supongo que ya tendremos el rival También el De la final de copa Es el Lille El Lille Juego yo en casa Perfecto Y el City Juego yo en casa Esto va a ser un paseo Igual me Igual Igual me he venido arriba Igual me voy a comer un retratado importante Pero Pero vaya Huele Huele de lejos Huele de lejos a paseo Huele de lejos a paseo Partido contra Toulouse Vamos a ir con suplentes Si venga Con suplentes mismo Si es que ya Ya da igual Voy a arreglar el problema Porque es Marquiños El que está Sancionado Vamos a poner un jugador de la cantera Navarro por ejemplo Navarro Navarro marcó un gol Si En la goleada en el 5-0 de antes Y podría volver a marcar ahora Vamos contra Toulouse Quedan dos partidos de Liga 1 La final de copa Y la final de champions Vale Lo tenemos ya hecho Lo tenemos ya hecho Este es el último partido Que va a jugar La plantilla suplente Último partido Y espero que se despidan bien De momento marca Durmaz No es la mejor forma de empezar Voy a beber un poco de agua Que se está alargando esto demasiado Menarfa marca gol Vale Acaba la primera parte Comienza la segunda marca Zouma 1-2 Estamos ganando ahora al Toulouse Hemos remontado ese tanto inicial de Durmaz Y que cabe así Que los suplentes se despidan Bien Sí, sí, sí Así Con una victoria Con un 1-2 Una remontada además Perfecto Era la mejor forma de despedirse De los suplentes De los que ya nos olvidamos Hasta Hasta nunca Que la serie acaba hoy Que no me entero De verdad Parece que no me entero De verdad Parece que no me entero Cabral suba 69 Y Y Y Vamos a seguir Vamos a seguir Un mensaje en la oficina Fin de la sanción Pues muy bien Pues muy bien Yo pensaba que iba a ser algo más importante Pero no lo es Avanzamos Quedan 3 partidos 3 partidos 1 de liga 1 de copa 1 de champions Para decidir 2 títulos Porque la liga está decidida ya ¿A cuántos puntos podemos llegar? Así por curiosidad Estamos ya en 90 y tantos, ¿no? Ah no, estamos ya en 88 Pues bueno Podemos llegar a 91 Que no sería No sería un mal número El equipo titular Está completo Está disponible Para jugar este partido Para jugar el siguiente Espero Y para jugar El último de ellos Que es la final de la champions Espero que no haya ninguna lesión ¿Vale? Espero que no la haya De verdad Sanciones me dan igual Porque El tema de una sanción Da igual Realmente Da muy igual Marca Aurier Marca Aurier Marca Di María 2 a 0 No voy a pasar el partido rápido Porque es el último de liga Lo vamos a disfrutar 2 a 0 de momento 3 a 0 Gol de Aurier Perfecto 4 a 0 Gol de Berratti Madre mía Qué forma de despedirse de la liga ¿No? Con un 4 a 0 5, 5, 5, 5 No, no llega al quinto Pero bueno 4 a 0 Es un buen resultado Aurier ha hecho un doblete Y ahora sí Solo quedan dos finales Dos finales Que jugamos en casa En principio Ya sabéis que Hay veces que pone una cosa Y después acaba siendo otra Pero en principio Jugamos en casa Y jugar en casa Ya sabéis que Significa tener ventaja Es así tío Se traduce así Jugar en casa En un partido simulado Es tener ventaja Y ya está Tenemos dos mensajes Voy a pasar de ellos La verdad Voy a pasar completamente Voy a seguir pasando Y tenemos aquí La lista de Brasil Vamos a mirarla así Rápidamente Porque tampoco me quiero dejar A ningún jugador importante Fuera A ver Tenemos como extremos A Douglas Costa Neymar Lucas Y William Como delanteros Roberto Firmino Y Gabriel Y después yo creo Que por lo demás Está bien todo Tenemos a Fred Fred o Bernard Por edad Venga 25-25 Pues muy bien Muy bien Pues nada Se quedan los dos aquí Y ya está Bueno Se quedan los que están Y ya está Hay muchos centrocampistas Vamos a ver el tema de defensas El tema de defensas Sí que me di cuenta De que había demasiados Efectivamente Hay cinco defensas Vamos a quitar a uno Pues nada Ya vamos a Bernard Y ya está Decía que no Pues sí Pues al final sí Tenemos dos laterales derechos Dos laterales izquierdos Y en principio Podemos enviar esta lista Pues ya está Venga Esta es mi convocatoria Para el Mundial con Brasil Que veremos en el siguiente episodio De esta serie Que bueno Acaba el modo carrera con el PSG Pero seguiremos con el Mundial con Brasil Como hemos hecho ya Con las otras series Tenemos cuatro mensajes en la oficina Voy a pasar completamente de ellos Voy a pasar ya De mirar más mensajes Ya los miraré Cuando termine La serie Y venga Partido contra el Lille Final de Copa Es en casa Es en casa Pues si es en casa Esto está hecho Es así tío La realidad es que si es en casa Está hecho Es la realidad Somos superiores al Lille Y vamos a ganar Marca Dybala de penalti Dybala está haciendo un final de temporada Espectacular Es que tío Es hablar y falla un penalti Es hablar y falla un penalti Bueno da igual Igualmente está haciendo un final de temporada Espectacular Sé que está marcando Ha abarcado varios goles Goles de penalti Sí Pero también puede fallarlos Como ese que ha fallado después Así que está haciendo un buen Final de temporada Marca Dybala de segundo Veis 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 Si es lo que digo tío Es lo que digo Dybala Al principio empezó muy bien Después flojeó Y en este final de temporada De hecho como el bicho Ha subido Ha subido lomos alto Con un doblete en esta final de copa Y con una final de champions En la que espero que también se luzca Espero que también lo haga Final de la champions Hemos conseguido todos los títulos De la temporada Solo queda este Es que realmente Es que No podemos hacer Es que realmente esta serie Tampoco Tampoco me da pena acabarla Es que la hemos acabado Porque es que tampoco tío Tampoco podemos hacer nada más Que es que en la primera temporada Lo ganamos todo Y en esta Si ganamos la champions Lo ganamos todo también Es que es una locura eso Esta es mi decisión Aurier No es importante eso ahora Ya nos preocuparemos De eso más tarde Pide que no le retengan Más tiempo en el club Bueno ya te cederemos Ya 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 haremos algo contigo Manager del mes Lo de manager del mes No lo entiendo tío Solo me lo dan En el último mes Y porque gano la liga Es increíble Vale hemos cumplido esto al final Perfecto Premio del torneo Muy bien Para el próximo partido Bien Bien Y Aurier Que pasa que se quiere ir Ni he leído el mensaje Pero vaya se quiere ir Porque lo he leído en el periódico Partido contra City Venga nos centramos ya Porque este es seguramente El partido más importante De la temporada La porta ha subido a 87 Creo que mantuvido Y ha bajado a 85 Y María también bajó a 85 Lo vi antes Cuando lo cambié con Lucas Pero bueno No pasa nada De jugadores veteranos En el equipo Si que es cierto Pero son jugadores Que se complementan Bien con los jóvenes Con Con O'Black Con Aurier Con Laporte Con Álava Con Berratti Con Dybala Es una mezcla Perfecta tío Lo que hemos hecho Aquí en este equipo Una mezcla Que nos ha llevado A ganar Todo la primera temporada Y que si ganamos Este partido Nos va a llevar A ganarlo todo También en esta segunda Vamos allá Para diseñarme Manchester City Llevamos un rato Ya de partido Marca Ángel Di María Sabía que tenía que poner A Di María Marca Álava Segundo Ojo que marca De Bruin Ojo que con ese gol De Álava Yo ya estaba celebrando La Champions Y he marcado De Bruin Marca Dybala 3 a 1 Dybala 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 Es que me tengo que rendir A Dybala tío Me tengo que rendir A Dybala 3 a 1 Victoria Y todo conseguido tío Es que lo hemos conseguido Todo tío Otra vez Otra vez tío Lo hemos conseguido Todo otra vez Tío yo creo Que en cuanto a éxitos Esta ha sido La mejor serie Sin duda 134 partidos 101 victorias 22 empates 11 derrotas 279 goles a favor 87 en contra Es que tío Increíble Es que increíble tío Sin más Temporada 2016 2017 Trofe Samp La Supercopa Ganador Copa Nacional Ganador Copa de la Liga Ganador Liga Ganador Y Copa de Campeones Ganador También 5 títulos En la primera temporada Pero es que La segunda No han sido 5 Han sido 6 Que hemos ganado También la Supercopa De Europa Que no jugamos En la primera Yo que queréis Que os diga 6 partidos Perdidos En la primera temporada 5 partidos Perdidos En esta segunda Sin duda Yo creo que Una de las mejores series Del canal Una de las mejores series Del canal No solo de FIFA 17 Sino del canal Es que Increíble Yo lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Este episodio Este último episodio Es que Lo hemos vuelto a repetir Lo hemos vuelto a repetir Hemos vuelto a ganarlo todo Las dos copas La Liga La Champions Y las dos supercopas Que ganamos al principio De la temporada Es que Todo Todo Con este equipo Con el Paris Saint Germain Ese equipo que Que no se ha asomado Todavía por unas semifinales De Champions Y nosotros Hemos ganado dos Tío Es increíble En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Que os haya gustado Esta temporada Que os haya gustado Esta serie Que hoy acaba Pero que siempre Seguirá aquí en el canal Siempre Porque es una de las mejores Sin duda Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal!